Buenas, aquí ando en una partida de DayZ Epoch Estamos buscando un poco de armas Mientras esperamos que un amigo nos venga a buscar en un auto La verdad hace mucho que nos fue a DayZ, así que no recuerdo bien dónde estaban las cosas He pasado por un hospital ¿Por qué me quedé sin ventaje? Sencillamente y... iba a morir Tuve la suerte que encontré el... estaba desangrándome, encontré el hospital que me salve A ver... Un maldito mercado Cachete Un maldito zombie ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un maldito No veo... No veo... Es imposible... No sé cómo se empieza... ¡Ey! ¿Cómo puedes entrar aquí? ¡Ah, no! Creo que... Me falta sangre, por eso dicen... Me parece que me voy a quedar por aquí esperando que mi amigo me venga a buscar en auto Porque si no... Sin saber dónde están las ubicaciones y sin tener un mapa ¡Joder! Se ve que tenía muchas cosas ya Pues ahora ha llevado muchísimas cosas, ¿eh? Porque ha llevado aquí un montón... De cargadores, que es muy difícil conseguir los que vienen Ahora vuelvo a mi base y está aquí esperándome el tío, ¿sabes? No puedo encontrar un supermercado Entra, entra, mira a ver si hay mapa Aquí no encuentro uno... No encuentro supermercado Vamos a ver si hay armas ya... Ah, tengo lag... Tengo lag, tengo lag... Acá hay un lugar donde encontré un sniper, pero... No se puede mucho Sniper te da el dinero, ¿eh? Cuando lo vendes... Tenemos un DMR... El fusil... Buah, es buenísimo, ¿sabes cuáles, no? Eh... Francotirador... Que no lo venden aquí los NPCs, porque es muy bueno Ya han visto sangre... A ver, open bag... Vamos a guardar el DMR... Vamos a vendarnos... Creo que puedo sacar la confusión... Madre mía, ocho cargadores... Madre mía, ocho cargadores... Madre mía, ocho cargadores... Madre mía... Una AKS y una AKM, yo no quiero esto... Estar más mejor, vale... No... No lo pude ver al que me estaba tocando bocina... Mejor, mejor escondido, mejor... Vale, ahora lo que tengo que hacer... Ah, no, todavía falta... Vale, creo que es esta llave la que necesito Claro, como cada coche va como un... Con una llave diferente pues al final te lías con tanta llave Vamos a intentar llevar Está bueno eso porque por ahí te mataba por conseguir un auto y Y en mí te lo sacaban Exacto, aquí no se puede Lo que te dije que si te registras en la página ya te lo explicaré Es muy fácil, tienes que registrarte Comprar el pack ese con los puntos que te dan Y luego llamas un admin y te da Llevo una AK47 de oro Uy Te han hablado por el micro Con el punto y coma cambias el chat, ¿sabes? Con el punto y coma El azul es para escribir, solo no hables por micro que te echan del servidor El que pone comunicación directa pues para hablar con gente que está cerca No creo que tenga puesto el micrófono abierto Me equivoqué de llave Me equivoqué de llave ¿En la mayúscula salió el micrófono? El micro ahí No, no, no está abierto No, no, no está abierto ¿Lol? Vean que lo hagan un coche rosa Pero el que habló, ¿habló cerca tuyo o cerca mío? No, habló por el chat global que está prohibido, que lo escucha todo el servidor Si lo haces dos veces, te echan del servidor, o sea, te quiquean, ¿sabes? Y habla con mayúscula, ¿no? ¿es hablar todo el servidor? Sí, con el punto y coma cambias el chat Lees dándole y te pone, abajo a la izquierda te cambia No, 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 pero yo voy al hecho del mayúscula con ese se le habla a todos Según en qué chat estés A ver Punto y coma, canal de vehículo, conexión directa Para los que solamente estén cerca ¿Sería... canal de bando? Comunicación directa No, es un directo Sale en gris Sí, sí ¡Me están disparando, me están disparando, me están disparando! Oh Que no eran agresivos, había dicho ¿Habéis visto que tiene acá el símbolo para la mazuca? Documentos Que me acaban de disparar con un lanzagranadas Oh Hola No sabía que existía eso Joder, si existe ¿Qué es esto de documentos? Mira, mira, me están disparando Con un sniper Joder, si me matas no me pueden coger nada Estoy examinando un documento que encontré Loli, ¿quién me dispara? Craft item No sé qué Craftie algo A ver, que hay un momento ¿Has escuchado al tío este? Lugage Rack ¿Qué... qué demonios es esto? Es una... Dice... ¿Cómo que fuese? Guía de instalación Guía de instalación O una onda así de... De un auto ¿Qué es la forma del auto? Ugrail Oh shit, el tío está aquí, el tío está aquí, el tío está aquí Ugrail Vehicle Supongo que esto si encontrás el vehículo Y... Le das a un grade y el vehículo se mejora Eh, sí Es una historia Ya Se acaba de bajar del coche, se acaba de bajar del coche Escucha Va a decidir a matar Bien, encontró la vaca roja también Estoy apuntando, estoy apuntando con el... El AK A la puerta Que abre la puerta, venga abre la puerta Solo puedo entrar por una puerta, la otra la tengo cerrada con contraseña Voy a hablarle ¿Quién eres? Te duro ¡Hola, hermano! ¡Hola! Una macarada con señal ¿Qué te llamas? ¿Por qué me estás tirando, hermano? ¿Se puede sacar el cargador o el arma? Voy a poner la voz de otro tío ahora, para cagarle, decimos somos un grupo de 30 aquí dentro, ven ven, me la voy a jugar a ver que llevo encima, llevo painkiller, llevo un arma tonta, a ver, es que pueden que sean los bots, ¿sabes? El otro yo he visto un video en el que los acribillaron en segundos a todos, si, si, te matan en 0 segundos, pero es que no hay ninguna misión aquí cerca, ¿por qué? 3, 2, 1, vámonos, reponiendo sangre, close door, vámonos a por ellos, voy a morir pero acuérdame como un héroe, voy a morir seguro, es que no sé de dónde me dispararon porque están todos los bandidos muertos, los estoy viendo, si que los estoy viendo, se escuchó un vehículo y todo, no entiendo nada maldito, no entiendo nada, yo voy a seguir robando los armas a los, a los cadáveres, ¿qué es eso? a ver, ¿qué arma tienes tú? ¿qué arma tienes tú que te la voy a robar? equipo, una, uy, esta arma, M8, uuuh, con lanzagranadas y todo, me gusta, me gusta, me gusta, tú que, tú que tienes aquí, carabina M8, joder, vaya pedazo de armas tiene, hace mucho ruido tarde, no me lo puedo creer, vale, a este ya le robe todo, joder, es que hay un montón de cadáveres, oh, un sniper, vas a tener de todo cuando vengas aquí, te voy a dar todas las armas que quieras, sí, 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 Estoy riendo y... Creo que salte más. Y ya. Adiós. A ver... ¿Este qué arma tiene? Una AK-107 GL. No me gusta. Vale, ya le robé todas las armas. Y puedo coger la metralleta. Guardar la metralleta ahora. Explota, ya verás. ¿Estás muerto? Me dé mal. Ah, vale. Escucho ya. Uy, qué feo hace sonido. Dime que veré un hueso, pero tengo, tengo para cuidarme. ¿Tienes morfina? No, pero no podés tener tantas expansiones ahora nada. Sí, sí, tengo, tengo. Aparte estoy al hospital. Si no al hospital ahí, reptando. Pero estaba como a 10 metros de distancia y la granada me alcanzó. Encima estabas en un sitio cerrado, ¿no? ¿También? Entonces... Sí. Supongo que se va a poner. No me jodas, qué fuerte que explota. Uy, me quedé sordo encima. Tarda un rato en irse, sí, sí. Sangrando todo. Bueno, había que sacarme la duda cómo se hacía. Próxima vez tengas más cuidado, ¿eh? Sí. No, sí, entonces con esto sí o sí tumbas a alguien. Uy, tanto. ¿Ves a alguien que está escondido en su base y no tiene techo? O sea, la tiras. Lo alcanzas a matar, pero al menos los demás ya, eso sí. Sí, eso sí. Y lo dejas solo. Ay, madre mía, cómo cuesta craftear en este juego. Estoy crafteando tablas de madera para poder hacer ahora una... cinco paredes que necesito, creo. Morfina... Morfine... Morfine killer. Sangre... Se puede cambiar esto por sangre. Este siempre es sutil. Pues sí. bien ahora si lo veis agachito hacia el mercado voy recuperando se esta haciendo de noche voy recuperando gradualmente si la sangre te va subiendo dice uno como puedo se ha cargado uno a otro DMR es la que conseguí yo antes esa arma es que es la mejor los abusan porque no los escucho que gracia pregunto uno cuanto cuestan las motosierras y le he contestado tienes que encontrarlas no se pueden comprar y le digo yo tengo una y pregunta por cuanto me la vendes y le pongo 200 mil millones de oro es que es muy difícil de encontrar vale demasiado y porque dijiste que sirve para cortar los aros si porque con el hacha consigues trocitos de madera pero con la motosierra consigues ya de dos en dos ya crafteada en tablas de madera sabes entonces consigues ya madera crafteada estoy empezando a escuchar un poco el sonido de agua aparte me pegaron pero bien dos y tres no paras si no bajas de 6000 o asi no pasa nada ya voy por mi cuarta otra función es un problema el gato sordo porque no lo vas a escuchar a los hombres exacto a ver craftear medio madre mia y encima por ejemplo un muro no lo puedes craftear de golpe tienes que craftear tres partes de muro y después unirlas uff mucha paciencia muerete maldito ya me dejaste ese mil de vida no lo que yo le tengo miedo al desmayarme eso lo que tengo miedo a ver uno ya dos dos y tres creo que si me agachadito sin que nadie me ve me quedaba a una cuadra el mercado yo lo buscaba ya nueve cuadras me recorre todo el mar fail alto fallo bueno ya hice un muro vamos solo me quedan cuatro mas es que este pueblo no tiene mercado me esta engañando jota seguro se tarda muchisimo hola jax que pasa ey que podes ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Pero... ¡muérete! ¿Qué pasa? Nada, la cámara me asustó. ¡Tengo miedo! Me gusta esta ropa que me piché, la verdad que se ve bueno. Así, todos a esos lados. Voy a llevarme a morfina. ¡Qué bien! El zombie ya no tuvo que pegar. ¡Madre mía! Vamos a coger un arma que tenga por aquí mala. Por ejemplo... Ya estoy con ganas de transfusión. ¿Quién me llama por Skype? No quiero ahora muerto. Vale, vale, me falta coger la mochila. Tengo que dejar la mochila buena. Vamos a la soda que hace falta agua. Ponemos un poquito. Guárdame algo de beber que no tengo nada. Bueno... Una coca. No, 7000 le había dado. ¿Le meto una transfusión? A ver, open bag? Oh, shit. Tengo que guardar esto. Sí. Bueno, ya se debe meter transfusión. A ver, no le hemos ido. Al hospital. El que te cambia la vista. Y sobre todo gris así, feo. Sí, cuando tienes poca sangre gris. Voy a coger una mochila pequeñita. Cuatro tonterías. Los vidrios del hospital se regeneraron. Así que por acá no tuvo gente. A ver, me escondo detrás de la pared. Quiero mirar sin el coche. Tengo muchas cosas. Y me voy con el coche malo. Es que es el más barato. El otro es muy caro y nos va a costar como no. Vamos a hacer transfusión. A ver, desbloquea el coche. Venga, ábrete. No puedes hacer transfusión porque estás en combate. Joder, hay un montón de cosas aquí en el coche este. Madre mía. Son nocturnas, feo. A ver, hay algo importante aquí. Dos con timbre. Ven, tú aquí. Ya estoy sangrando. Nada, ¿otra vez? O sea, otro vendaje perdido. Vale, dame un segundo, eh. Que estoy guardando aquí todo lo que tengo en el coche. Ok, ok. Yo sé que te pegan. Pero un buen rato no te sacan nada. No te hacen sangrar y así tal. Te soplan así. Sí. Tiene el coche lleno de cosas. Ah, mira, tengo dos cantimploras. Perfecto. Yo no le he tenido nada de bebé. Cojo una. La bebé. Perfecto. ¿Por qué una hora y media? Si hoy tenía tres horas. Bueno. Claro, porque ya se ha reseteado. Lo que pone ahí. Lo necesito. Estaba por aquí. Yo quiero ver esa base. Está en construcción, es muy putre. A la tensión. Esa. Sí. Pero estaba por aquí el coche. No sé. Vale. El camino bueno es por aquí. Ahí le podríamos decir. Uh. Yo tengo los huesos quebrados. Eso. Después de que yo se ver así. No. Le debemos decir. Hemos perdido cuatro helicópteros. Tres tanques. Vamos a la base y le pedimos al tío que te dé eso. Vale. Que está el admin. Que es el Kata. Kata que está. Se me perdió un tanque. No hay tanque aquí. No. Hay blindados. Blindados. Hay para comprar un blindado. La tienda. La tienda puedes comprar. El blindado. El que puedes comprar en la tienda normal. El que. Es el blindado médico. Pero claro. Te empiezan a disparar y no pasa nada. Sabes. Es lo bueno. Los blindados fuertes los tienen los NPCs. Que. Pero. O sea. Se lo puedes limpiar a ese. Si. Se lo puedes coger. Claro. Pero no le puedes poner llave. Cualquier persona te lo va a poder robar. Ah. Esa es la gasolina. Si. Una pequeñita. Si. Si. Pero nada. Tenemos gasolina ahora. No pasa nada. A ver si vemos algún coche buen. Está todo de reformas eh. Ya lo verás. Pero estaba lejos. Bueno. Estaba lejos. Si. Pero con el coche. Un minuto. Dos minutos. Tão. 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 Ahora lo vendemos y con lo que nos. Con el caos se podría manejar. Se. vale, mira, bueno ya me verás, me paro aquí en el cruce donde es la base vale, aquí gira a la izquierda, por la carretera de arena no vayas por ahí, que va lentísimo no, casi me comí la madera que había ahí ah, ya, 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 fue el tan verde, aparte de última, si no lo vendemos, lo vamos a caer nada, lo vendemos, lo vendemos vale, voy a esperarte, estás muy lento vale, mira, da la vuelta al granero este ves que la puerta está tapeada, esta, por ejemplo, esta es mi base antigua ves que la puerta está tapeada mira, vente por aquí ¿dónde estás? no te veo ah, vale mira, esta es mi base, ves que esta es la antigua, la que voy a dejar aquí o sea, que te construiste otra, o... ahora estoy construyendo la otra, para los dos, más grande espera, voy a abrir la puerta, un momento, tú deja el coche aquí fuera eeeeh... le pongo llave no tiene, no tiene deja el coche fuera, eh, que ahora nos iremos con eso ay, no pague el motor motor apagado vale, mira, vente, te ensayo no puedes construir todo aquí se puede hacer de todo, mira, vente esto, por ejemplo la puerta del parking mira, si estaba guay esto, mira aquí tengo... lo hice muy guapo, mira la verdad que se ve muy bien ahí era para... ahí tenía el helicóptero ya, ahí aprietas un botón y se levantan... si, mira, baja, baja, baja aquí tengo el coche bueno, que este es más caro este lo lo saco, Ruka hice un garaje, nada, por aquí también puedes subir para cuando me atacan, pues me ponía aquí la verdad que yo soy muy malo por lo que hay en las construcciones jajaja ves lo que hay en el final eso tan grande ves eso del final, aquí donde estoy mirando yo ajá que es gigante, eso es la base, no hay nada hecho solo la muralla, no puede... si, si alguien tira una granada aquí... no pasa nada solo los coches pues tenía otro como este justo aquí al lado, dentro y ha explotado, no sé por qué esto no se puede prender fuego o algo de eso no, 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 mira, vente o sea que usaste una granja como guarida si, mira, aquí tengo armas puestas hay un montón de armas aquí, por ejemplo aquí está el mapa no, no, el mapa te doy, espérate ves, estas tres cajas las puedes craftear y puedes coger cosas, espera, eh mira, cógete el... mira, en la del medio en la caja del medio cógete... hacha ya tienes cógete el hunting knife, que lo necesitas o el cuchillo de caza, ¿vale? y el gps, cógetelo también gps y hunting knife y hunting knife si no lo tienes, claro, vale que hay solo madera y es para... matar... nada, pero es para... ya lo necesitas para otra cosa, espera matar las ovejas y eso si, pero es para otra cosa mira, esto es la mesa de crafteo esto de aquí y esta es la caja fuerte espérate, voy a abrirla un momento aquí es donde guardo todo lo importante tenemos que coger todo lo que hay aquí dentro que hay un montón de armas, cargadores, de oro, plata y espérate, voy a coger el mapa que quiero que lo guarde aquí creo y donde he guardado yo el mapa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me, 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 me camina cuando camino hacia adelante camino hacia atrás y... ¿me cambio los controles? ¿qué demonios? ¿puede ser? ¿what? minimiza el juego y vuelve a abrirlo minimiza y abre ok la suele sube bien no, o sea, cuando, cuando quiero ir hacia cuando quiero ir hacia, hacia atrás cuando quiero darme vuelta me camino hacia adelante oh no pero que buf me tendré que salir otra vez en serio, o sea quiero, quiero ir hacia, hacia atrás y me camino hacia adelante salte, salte, desconectate aquí no pasa nada tú desconectate tranquilo yo voy a seguir con lo de la base voy a acabarlo fue cuando me puse la Makarov si? y se quedó, se quedó como como si fuese que tuviese una soga enganchado a la caiga fuerte mira, mira, mira ¿no puedes venir de aquí fuera? intenta salir fuera, intenta salir fuera vale, vale, vale vente aquí, vente aquí fuera es muy extraño lo del admin es muy raro es como que si fuese que me quedé enganchado vale, quédate aquí, quédate no, 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 no cambio la cámara es como que... cierra la puerta, quédate y quito, vale abre el chat, el chat global el de canal de bando con el punto y coma cambianlo mira, yo pongo la cámara ahora y el personaje sigue mirando hacia ese lado y como que no no puedo tener el control no, pero para mí que va a ser mejor que me salga antes que haga... no, pero espera, vamos a pedir eso porque así mientras tú te salgas y todo yo voy construyendo ok vale, quédate quieto, vale ahora con el punto y coma ves dándole hasta que te salga lo de canal de bando canal de bando, ya ahora dale al guión y se te abre lo del chat, ¿verdad? un segundo, Miguel, ahí estamos vale, pon... yo te lo escribo por... tú ves copiando lo que te escribo por chat de proximidad, ¿vale? ok cópiame esto, mira vale vale ponle eso cópialo que va a desaparecer, ¿no? bueno... eh... estás moviendote ya, ¿no? sí, sí, sí vale, vente dentro, vente dentro eh... no, tan dentro no jajaja espera un segundo, ¿vale? voy a cambiarme yo la mochila voy a cogerme la mochila gigante vale, mira ¿tú ibas algo dentro de la mochila? eh... sí, verdad que vale, pues mira dale aquí a equipo a la caja del medio open bag y guarda todo ahí déjalo ahí todo dentro todo lo que yo es no, no me jodas ¿qué pasó con mis ventajas? desaparecieron todos ¿tienes la mochila vacía? está vacía ni siquiera está el arma vale, pues mira vente aquí a la caja fuerte ah, esto fue cuando se buggeó y el servidor entra la caja fuerte, vente y dale a equipo a la caja fuerte equipo baja hasta abajo del todo ¿ya? ya, ahí están las... y dale a la backpack coge la backpack que es la más grande que hay ahí backpack coyote si y guardo la otra que hay ahí exacto vale, entonces ahora lo que vamos a hacer vale, voy a cerrar la caja fuerte ahora te diré la contraseña y toda la caja fuerte pero hay que ponerla primero y todo ahí ok vale, un momento, mira eh, podemos cruzar el autoneo muy lento si, 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 tardamos más vale, se entra por la izquierda, mira si, si tiene como unos... si, como una radio sin la oreja, va como si fuese que un comunicador vale, aquí está la entrada aquí está la entrada ahora le he quitado la cerradura y se abre sola vale, entonces aquí espérate que acabo de construir esto un segundo a ver waldor vale, vamos a poner la puerta ahhh a ver un momento ya si, porque el otro techo es más pequeño vale, ya está pero a ver hayoca un ojo huelco huelco en el suelo tumbate a ver rápido que va a acabar la construcción no, no no ¿O sí? ¿No? Hay un... ¿No? Vale, da igual. Ya lo cancelé. No, no, no. No había ni un hueco. Es que me parece que sí. No sé por qué. Es que después se pueden asomar por ahí si estamos escondidos. Voy a bajarlo un poco. Total, no pasa nada. Ya está. Ahora sí, a ver. No, lo veo limpio. ¿Cierto? Por el costado, un poquito. Al costado hay un hueco. Un pequeño hueco, sí. No, no. Más, más. ¿Así? Un poquito. Sí, voy a poner un poquito más. ¿Ahí está bien? Eh... Un millillo más. Es que si le doy... A ver... Sí, no creo que alguien se vaya a meter por ahí. Ya está, ya está. Vale. Tendría que ser demasiado rápido ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir trayendo. Me recuerda al Rus. Sí, sí. ¿Lo tienes el Rus, tú? No, no, no. Pero he visto mucha gente. Lo tengo, lo tengo. O sea, no me lo... Bajo... Eh... ¿Le vas a dejar un huequito ahí? No, no. Con la puerta, dime si hay hueco. Eh... O sea, a la izquierda. Ahí, ahí. Sí, un pequeño hueco. Un momento, espera. Ahí estaría. Sí, pero me pasé, me pasé. Sí. Ahí, ahí. ¿Así? Sí, ahí. Pues ya está. Está construyendo un crash. No, 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 no. Esto es nuestra casa. Ah, ok. Aquí vamos a guardar todo. Ahora lo que haremos será craftear cajas que no tienen seguridad. Cualquiera las puede coger, pero como está la puerta de fuera ya no van a poder entrar aquí, ¿sabes? Ok. Entonces ya podemos guardar todo lo que queramos. Vale, aquí pongo... Después haré otro piso, haré otro piso que se... y pondré una escalera aquí fuera. Vale. A ver si no se me buguea de nuevo. Fue cuando cambié la Macarojo y que se me bugue. Pfff, chas. Ahora que... Vale, vamos a bajarlo. Bajamos... Bajamos... ¿Está bien la esquina o...? Eh... Sí. ¿Cuántos tablones dan por el paquete ese? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cuántas tablas dan en el paquete ese? Eh... Seis... Nos dieron seis de estas, así, paredes. Ajá. Y cuatro techos, o suelos. Lo puedes usar el techo para suelos. Vale, esto ya está. Si yo... Por eso... Tardaría pues dos o tres minutos para hacer cada uno. ¿Esto se lutea? ¿Se lutea por ahí? Ah, no. No, no. Se craftea. Se tiene que cortar los árboles... Y cortar el árbol... Después... Si crafteas con el hacha, tienes que coger la madera... Transformarlo en lumbers, que son tablas... Esas tablas las tienes que transformar en otra cosa y... Pfff... Sí. Es una mierda. Ah, vale. A ver, el último. Vale, este hay que bajarlo, espera. Vamos. Bajamos. Vale. Es como en Rus con un C4 y... ¡Bum! Sí, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí hay servidores que sí, pero en estas bases son indestructibles. Perfecto. Está bien a la derecha, sí, ¿no? Eh... Sí. He asomado sobre el otro. Arriba está un poco pasado, pero... Sí, ya está, vale. Pues construir. Ya haremos otro piso y tal, pero bueno. Y si toda esta zona de aquí que tenemos así, pues para poner los coches, que tendremos un montón. Quiero tener un montón de coches, ¿sabes? Pues si, claro, nos petan uno, no pasa nada, tenemos 20 más. Tenemos otro, pues. No sé si me traje las escaleras, voy a mirar ahora a ver si las tengo. A ver. Creo que las olvide. No, no las traje. Vale, pues venga. ¿La abujo? Entonces... No, vamos, vamos los dos. Corre, corre. Si por aquí no hay... Hay dos o tres zombies siempre por aquí. Mira, ahí están. Ahí hay uno, pero... No pasa nada. Hay servidores que no te dejan usarlas, pero aquí sí. ¿Y el zombie ese atravesando la pared? ¿Lo estás viendo? No. Ahí, ahí, donde estoy apuntando. ¿Se está atravesando la pared? ¿Lol? Bueno, vamos. Ah, ahí arriba. No sé. Vamos para allá. Vale. Vamos para adentro. Vale. Quiero romper la base. ¿Eh? Entonces, mira, te voy a enseñar la madera. Mira. Abre esta, la de la derecha, la caja de la derecha. ¿Ves que hay 50 maderas, 50 lumbers? Sí. Voy a coger. Estos son ya madera refinada, que si la cortas con la motosierra, te sale así. Pero si no, cada madera de estas cuesta dos maderas normales, que son las talas del árbol con un hacha. Bueno, es una historia, pero da igual, sí, no vas a necesitar construir todo. Ok. A ver, necesito hacer cajas de estas. Estoy haciendo cajas, como estas, las que hay ahora puestas. Estoy mirando todo lo que hay por ahí. Si quieres un arma principal, ponte el hacha otra vez, guardate el hacha en la parte. ¿Sabes cómo quitarte el hacha? Eh, sí, tengo el hacha. Quítatela, ¿sabes cómo? Abre el menú con la G, botón derecho. Aquí, pues, la G36, por ejemplo. Ok. O la Bizon, o la primera AK, la AK-107 también está muy bien. Cógete la AK-107, porque tengo munición de AK un montón, ¿vale? AK-107, pobre. Después te he suelto munición, espera, estoy haciendo esto. Mira, por ejemplo, ven, que te enseño cómo craftear, mira qué fáciles, vente. Recargar, no. Ok. Abre la caja esta, de la derecha, coge seis lumbers. ¿Te caben en el inventario principal o no? Eh, no, voy a tener que dejar algunas cosas en el piso. Bueno, ¿coge seis? Déjalo, déjalo, después lo coges tranquilo. Eh... Seis, eh. Seis. Ahora, le das a botón derecho y ves que te salen un montón de cosas. Eh, ¿clic derecho? Encima de la lumber de tu inventario. Ah. En tu inventario con... Ya, 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 ya. Ves que te aparece ahí, craft, craft, craft. Sí, sí. Dale a craft, la última, dale a la última, que es lo que necesitamos. Ok. Se pondrá craftear. Eh, no quiere craftear. Tienes que coger seis. Tengo que tener espacio en el inventario. Hombre, tienes que tener las seis en el inventario principal. Eh, las tengo. ¿Y cogiste seis lumbers de esos? Sí. Sí. Pues botón encima derecho y le das a craftear el último. Me siento un top box. Ah, claro. Me falta el top box. Después te doy. Vale, pues déjalo, déjalo ahí dentro y después te doy. Así llego ahí, lo ordeno. Pues si no, mira, métete. Abre la caja fuerte. Por ahí pasando la comida, ¿no? Coge, métete y coge armas. A ver cuántas, abre, dale a equipo en la caja fuerte. Y dale a open bag. Y coge armas y dale para meterlas. Por ejemplo. Eh, sí, a ver. A una, dos, tres. ¿Cuántas te cabieron? Sí, cae una más. Sí, ahorita. Tuve que dejarme en químelo nomás y me cae una más simple. Vale, pues ahora vente. A ver adelante. Vale, voy a cerrar la caja fuerte. Ahora no podemos morir, eh, por nada. El coche va con diez armas. Nosotros aquí cuatro cada uno más. Vale, vente. Subete al coche este. Vamos a ir para el otro lado. Y este coche ya lo dejaremos ahí. Venga. Como le cuesta, eh. El que está en una subida. Sí, sí, madre mía. Uy, el otro. ¿Cuánto podemos sacar por eso? Diez de oro. ¿Diez? Podemos sacar lo que quiera. Ah, por el coche. Por el coche, sí. Uno de oro. Quizás dos de oro. No creo ni que nos den oro, eh. Vale, aquí el coche no. Tengo que aparcarlo, porque ahí va a ir la escalera. Opa. Aquí mismo. Vale, mira. Estoy pensando en algo. ¿Y qué pasa si viene alguien en el helicóptero y...? Pues que todo esto en teoría va a ir cerrado. Es que, o sea, que de todas maneras no podría sacar los autos. No. No, los autos no. Los coches no. Vale, entra aquí y deja las armas. En cualquier caja deja las armas. Solo caben cinco armas en cada caja. Sí. Tengo que caerla. Tengo pequeñas. ¿Qué es ese ruido? ¿Y qué? Pues me hizo como el ruido de un auto. Está nervioso. ¿Dos murieron al hilo? Probablemente se cayeron en el helicóptero, no? Sí. Si alguien iba al helicóptero, está muerto seguro. Qué susto me diste. Vale, espérate, que aquí tengo armas. Tengo que limpiar. Open bag. Vale. Coge, coge las armas que hay y vas metiéndolas en las cajas. Pero ten cuidado que en cada caja sólo caben 5 armas, eh. Ten mucho cuidado. Yo, por ejemplo, esta caja ya no cabe más. A ver la siguiente. Eso que le hayan quitado lo del día y la noche está... Sí. No, eso. Es imposible jugar de noche. Cuidado, eso lo caben 5. Míralo. Que si no desaparecen, a veces se buguean las armas. Hay 4. Y le doy, pero no entra. Tú, 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 tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te muevas. Te abro la mochila yo. No entra. No te muevas, no te muevas. Las cojo yo. Vale. Te las guardé, tranquilo. Vale, aquí caben 2 armas. Una. Y dos. Al lado cuando... Vale. Sí, camuflaje. Lo compré así. Puedes comprar, hay un montón de colores. Vale, súbete. Este es el mejor coche. Sí. Porque por la montaña va rapidísimo y por... Por la carretera todavía más. Y tenía dos de estos, pero mira lo que te dije, uno me explotó con el helicóptero que tenía. Sí. No, la verdad que se ve muy bien. Sí. No, la verdad que se ve muy bien. Aquí mismo. Vale. Vale, bájate ya. Vale, vale, bájate ya. Vale, bájate ya. Vale, bájate ya. Vale, bájate ya. ¡Lol! ¿Qué hay aquí? ¡Lol! Las mochilas. Oh, shit. Me olvidé de cogerlas. No puedes cogerlas porque llevas una mochila. Da igual, después las cogemos. Ok. Me subo y en un momento llegamos. ¿Hay un zombie ahí? Sí. Uy, no cerré la puerta. Mira, voy a cerrar la puerta del garaje este. ¿Entró alguien aquí? Mátalo. Súbete, da igual, súbete, súbete. A ver, no hay... Uh, hay una misión justo al lado de la zona de... De... Sí, tiene muy poca gasolina. ¿Del NPC? Sí. Justo al lado hay una misión. Eh... En amarillo... Sí, tenemos... En amarillo está la gasolina. No, la gasolina está en... Sí, está bien. Lo que pasa es que no tiene gasolina. Si nos empiezan a disparar... Bájate, eh. Este coche no vale la pena. Mira que lento. Bueno... ¿De qué decían ante los bandidos, pero obviamente eran otros personajes? Pero ahora que le agregaron los bots tiene más... Ese fue lo que imaginé cuando empecé cuando decían que había bots que eran bandidos y tenían una guarida o una cosa así. Aquí no tienen guarida pero en muchos mapas y en muchos servers tienen su guarida y si quieres puedes ir a saltarla y le robas lo que tienen. Voy a echarle un poco de gasolina, no sé si llegaremos con la gasolina que tiene esto. ¡Un helicóptero! ¿No lo ves aquí en medio? Da igual, eso significa que hay alguien por aquí así que vámonos. Queremos vender el coche y conseguir dos coches, después venimos andando y lo cogemos si aún está, ¿vale? Sí, no creo que haya salido un helicóptero así en un lugar tan al lado. Será de los bandidos seguro, de los bots, segurísimo. ¿Qué coche más? ¡Guau! ¡Vaya bajón de FPS me pega aquí! Sí, a mí no me va a poder hacer 130. Es alucinante. Estar y sobre, vale, giramos aquí. ¡Guau! ¡Rápido, rápido, coche! Los bandidos tienen que estar por aquí cerca. Rápido, rápido, tenemos que entrar ahí adelante. Un poquito más y ya somos inmortales. Vale, ya está. Y alguien esperándote en la entrada con una mazuca. Vale, mira, por ejemplo, para vender coches. Aparcamos el coche aquí. Hay un tío ahí, hay un tío, otro jugador. Bájate, bájate. Y ahora yo me voy al tío este, le doy la ruletita, y pone trader menú. Y busco vehículos usados. Salen verdes, le doy a vender y nos dan uno de oro. Vaya mierda. No dispares a ningún zombi, que si no, no te caiga. Mira, hay un montón de gente ahí, hay un montón de gente. Vamos a saludarles, vente. Mira, mira, un truco que nadie se sabe. Ven. Aquí aparecen armas. Mira, mira, hay un arma, hay un arma, hay un arma. Una M16. Ah, sí, sí. La cojo y ahora la vendemos. Y hay una K, una K, también hay una K47. La cojo. Es un zombi, ¿no? No les dispares, eh. Hola, gente. Hola, gente. Mira, tiene un helicóptero aquí. Cuanta gente, ¿no? ¡Qué maldita gente! ¡Cantá gente! ¡Cantá gente! Tutu, hay un tío aquí que se le ha caído. ¡Cantá gente! ¡Cantá gente! ¡Cantá gente! Que raro Me lo llevo Este tío es tonto, se dejan las cosas Mira, 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 mira Se le caen Le he robado todo Lo ha tirado al suelo el tonto Mira Este de aquí, este de aquí, dale al TraderMelo Por ejemplo Se aparecen ahí Mira, lo que le he robado Lo vendo por un oro Aquí pues, este es el tío de la munición Este tío te vende municiones de todo tipo Acuérdate del mapa Si ahora lo compro, tranquilo, tranquilo Voy a vender todo lo que he encontrado Voy a robar Hay veces que me vengo aquí Hay veces que me vengo aquí sin dinero Y... y con las cosas que consigo aquí De las armas, mira, la M16 nos dan otro de oro Venga Me está observando Me está observando Me gusta mi gorrito Estoy hecho un británico con esta ropa ¿Dónde está atrás tuyo? ¿Dónde está atrás tuyo? Toma el rollo Toma el rollo Voy a subir Aquí no te pueden robar nada, tranquilo Aquí no te pueden abrir la mochila ni nada Hay un sistema de seguridad Claro, uno en cada puerta Como así, chan A ver como salimos de aquí con vida A ver como salimos de aquí con vida Eso es lo que estoy pensando porque... A ver si están aquí Una espera que salga Si, esperamos que se vaya Vale, ahora vamos Joder, a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice un tío este? Está malo Mira, voy a vender un... un cargador de AK No, un cargador de Stannach No dispares a los zombis, eh Que si no te vienen todos y sí que te hacen daño No, no, no O sea, hay un tipo de robber Vale, eh Vale Vente aquí fuera un momento Que no nos vean estos Es que, joder Hay un montón de gente que nos van a ver Madre mía, ufff Vente aquí, ¿dónde estoy yo? Vente aquí, ¿dónde estoy yo? Vale, tienes que ser rápido, eh Te voy a soltar Un momento, voy a mirar cuanto vale primero el mapa Ah, ¿lo compras y te abro la mochila? No se puede abrir aquí la mochila Ah, ok El mapa vale... Vale, tengo que vender otro cargador Espera No, 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 no 3 HACA, ¿verdad? Voy a vender un cargador de AK Ahí se van Oye Mejor, mejor Mejor que eso Oye Con helicóptero y todo Tiene un Little Beer Que va a salir Que va a tope de bien Va rapidísimo, hijos de puta Vale, ¿sigues ahí? Sí Vale, voy, espera ¿Eh? Mira, vente aquí en esta esquina Voy a soltar una cosa en el suelo Que es dinero Cógelo, eh 3 de plata en el suelo Cógelo Eso de ahí Cógelo, cógelo Vale, ahora vengo este tool Dale a la ruleta, trae del menú Tool, bed, ítems Dale a mapa y dale a buí Y te lo compro Ya Mapa, ítem, map Y ya Uy Ok Mi primer mapa en el juego Jejejejeje Ok, ahora sí puedo ver todo Vale, mira, abre el mapa Lo tienes a ver Hay que ir a inocular un poco ¡Yo también! Hay que darle otra vez a la vez. Ya, a ver... No sé, dejaron un quad aquí. ¿Qué pasó? Dejaron cosas. No, no, no. Vale, dale a la M, dale a la M, ¿le diste? Sí. ¿Ves que nosotros estamos en Starry Software? ¿Ves que hay una...? ¿Dónde estás tú? Te sale una redondita pequeña roja, ¿lo ves? Por aquí cerca hay una misión. Sí, arriba justo, ¿lo ves? Que pone Bandit Stash House. Eso es la misión, ¿vale? Vale, ¿tú te localizas donde estás? Que sale una redondita muy pequeñita roja. Ajá. ¿No lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo, lo veo. Vale. Pues, ¿ves que pone también Trader City Starry? Esto es que es donde estamos. Officer, Guadabosca, Survivor, ajá. Eso pasa bien, vale. Nuestra base está... ¿Ves a la derecha que es Nobis Obor? Sí. Sigue la carretera esta. Sigue, 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 sigue. Y hay un cruce pequeñito de arena. ¿Lo ves? ¿Ves el granero ahí? ¿Ves el granero que está ahí? Claro, que es como... Sí, como una chacra que hay ahí. Sí, sí, sí. Pues ahí en esas planadas es nuestra base, para que tengas una idea. Vale, quítale zoom al mapa del todo. Ajá. ¿Ves que se ve todo? ¿Ves arriba que aparece un simbolito verde a la derecha? Arriba de todo. Ah, sí, sí. A la derecha. Esa es otra ciudad de intercambio, ¿vale? Que pone Trader City Clan, si le pones tú. Sí, sí, la veo, la veo. Ok. Si sigues más para arriba, ahí a la derecha, arriba pone Aircraft Dealer, eso que te vende helicópteros y aviones. ¿Lo ves? Ok. Sí, a la derecha de Aircraft Dealer, que está en azul, pone Hero Camp. Cuando seamos héroes, podremos ir ahí a comprar, de todo. Y hay cosas especiales, hay vehículos especiales para los héroes y todo. Estoy viendo que también sale Bandicamp. Sí, abajo, ¿verdad? A la izquierda, ¿o dónde es? Sí. A la izquierda, sí. Para los bandidos, los que son bandidos, pueden ir ahí. Los puntos marrones serían... No lo sé. No tengo ni idea. Nadie... Yo pregunto a mil veces y nadie me ha dicho. Y no hay más cosas importantes. Después están las misiones, que ya las ves, ¿no? C-130 Crash. Esa es difícil, ¿no? ¿Ves que sale en rojo ahí, muy grande, la redonda? Eh... Sí... Eso es un mis... Eso es un misión. Esa que sale con un pozo negro... Sí. Y hasta cierran mapas y tampoco hay mucho que ver. Vale, entonces, vamos a comprar vehículos. Vente, vamos a comprar uno para ti. Que va a ser el 4x4 T-Cup. Y yo voy a comprar uno de los caros, para tenerlo guardado. En la base. Mira, vente. Vente, vente, vente. Ya, ya, ya. Ay, mira la... A ver si hay armas aquí, espera. ¡Mira! ¿Qué es eso? Una mochila. Una mochila. Una mochila. No se puede coger. Pero bueno, a ver si hay algo por aquí abajo. Es que esto era una tienda de campaña igual, pero la han aplastado. Mira que hay algo, ¿eh? Mira que hay algo, ¿eh? Oh, mira comida. Ya encontré los de... Si hay de todo por aquí. La gente no lo sabe, no sé por qué. Tenemos de todo en la base, ¿eh? Pero coge lo que quieras. Mira. Una caja. Mira, vente, cógete. Uy, en la caja está lleno de vendajes. Sí, déjalo, déjalo. Mira, vente aquí, vente aquí. ¿Dónde estoy yo? Tú sal fuera. No, no, pero voy a llevar. Voy a llevar esto. Yo voy a coger... ¿Hay painkillers dentro? Sí. Voy a coger uno porque necesito. Me tiemblan. Todas las mili. Y voy a coger otro para llevarlo. Ya. Tengo algunos... Y dos vendajes por si acaso más. ¿Te quedan muchas balas de la pistola? Acá hay un arma. Acá hay un arma. Acá hay un arma, algo así que no la uso. Esta señora señora. ¿Por él? Por eso, por eso. Esa es la que tengo yo. Es una mini metralleta. Sí. ¿Tiene un solo cargador? No. Sí, son 30 balas. Ok. Tú siempre intenta dejar siempre una bala. Vamos, vamos. Porque así cuando te salgas... Sí, es la misma pero es un silenciador. Así cada vez que te desconectes y te conectes, tendrás otra vez el cargador entero, si te dejas una bala. Ah, qué interesante. Qué bueno. Sí. Vale, a ver, voy a mirar cuánto vale el coche. Un momento, eh. ¿Dónde eran trucks? Vale, mira, te voy a soltar. Mira, vente. Coge este oro. ¿Va a sobrar uno de oro? Ahora me lo das. Toma, cógelo. Sol nueve de oro. Sí. Vale, acércate. Eh, soltaste la plata. Ahora la he cogido, la he cogido. Vale. Vente aquí con el oro. Y sigue los pasos. Dale atrás del menú. Dime cuando estés en el menú, ¿ya? Sí, sí, tal. Ahora, a trucks, tracks. ¿Ya? Sí. El tercero, off-road, tan. Le doy doble clic, pero ahí está. Y dale a bui. El off-road, tan. El tercero, eh. Sí. Sí. Creo que es este, vamos. Y ahora, en teoría, te van a poner la llave, te la pondrán en el inventario, en la parte de abajo, y el coche aparecerá aquí atrás, mira. Espérate. ¿Ves? Aparece una flecha. Aparece una flecha roja, sí. A ver si no me he equivocado. Ahí es este coche. ¿Cómo me he equivocado? Tarda un poco. Tarda demasiado. Vale, sí, ¿ves? Ya tienes tu coche. Entonces, ahora, un momento. Suelta el oro al suelo. Voy a cogerlo ahora. Lo guardaré en la... Ponle el oro en el suelo. Ah, ya, ya, ya. Sobró uno de oro. Me dice que no puedo abrir, que espere cinco segundos. Sí, espérate, espérate. Hay una seguridad rara en esta zona para que no se roben. Sí, ahí está. Vale, momento. Equipo. Oro, vale. Entonces, ahora, tú te acerques al coche, le das a la ruletita y te pondrá un lock vehicle. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, hay veces que tienes que darle varias veces. Pruebo para ver si funciona. Sí, dale, dale. Claro, claro. Es tu coche. Ahora lo tienes que apartar de aquí y ahora lo guardaremos en la base. Vale, ahora. ¿Te sale ya para meterte de conductor? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, tira para la izquierda un poco que voy a comprar tu otro coche. Sí, vale, para la puerta, para la puerta. Muevelo un poco para allá. Mueve, mueve. Adelante, adelante, adelante. Vale, ahí para ahí, para ahí, para ahí. Dale a motor apagado y salte. Vale. Ya. Ahora dale a... Ahora bloquealo. Para que sepas cómo va. Dale a lock vehicle. Y cuando le des a lock vehicle, mueve otra vez la ruletita para ver si te sigue apareciendo. Lock vehicle, dale otra vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ok. Entonces, cuando le des a lock... No, no, ya está, ya está. Déjalo bloqueado. Ahí está cerrado. Y ahora tienes que darle a guardar, que pone guardar off road. Tú dale por si acaso. Que es para si... Ya le estoy dando yo también. Es para si se reinicia el servidor o algo que el coche esté aquí. A ver lo que te quiero decir. Vale. Entonces, un momento, voy a comprar yo el otro coche para tenerlo en la base. Es un coche caro, ¿no? Entonces, siempre que no uses el coche ese, por ejemplo, coges las llaves y las guardas en la caja fuerte, ¿vale? Ok. Porque si te matan, te quedas sin llaves y te quedas sin coche. Sí. A ver, voy a comprar el chute. Comprar. Qué lástima que perdimos el combustible y la motosierra. Igual tenemos, no pasa nada. Si encontré yo una de aceite, que me la encontré ahí y te lo dije. Está puesta la caja fuerte. Vale. Ya tengo la llave. Llave roja. A lo malo es que en la caja fuerte ahora van a haber cuatro llaves, ¿sabes? Para adivinar cuáles de los cinco llaves van a haber. Para adivinar cuáles, pues acuérdate del numerito que tienen. Sí. Este es el coche guapo. Este coche es el que vamos a dejar guardado en la base. Y los que vamos a usar siempre son esos, ¿vale? Ese que tienes tú que te has comprado y el otro que es igual que tengo yo. Ok. Porque son mucho más baratos, ¿vale? En la mitad. Y estos, pues, para ocasiones especiales, ¿vale? Vale. Pues súbete a tu coche, desbloquealo y sígueme. Vamos para la base. A guardarlos. Ok. Seguro. No dispares a los zombies hasta aquí. Porque si no pierdes el modo Dios este. Que te pueden hacer daño los zombies. Pero, ¿pero dónde están? Sí que tardan en venir, ¿no? Los zombies. Ahí los tíos eres. Pero y... Cuando se acerquen, si disparamos a los bandidos, ¿los zombies no nos van a atacar? No pasa nada. Los zombies no te hacen nada. No, no, no. Si disparas a un zombie, ya todos los zombies ya te pueden hacer daño. No sé por qué. ¿Será que son los bandidos o es otro jugador que andan? No sé que sea otro jugador, pero... A ver, ¿nos podemos arriesgar otra vez de ir? Es que estaban andando para la derecha. Pero no sé. Hay mucho zombie aquí. Qué asco. Cuando lo iba a tirar, justo salieron los zombies y eliminaron todo. Quedaba uno. Estoy mirando, es que encima estamos en bajada. Si estuviéramos al revés... O sea, estamos en subida. Sí. Vale. No se arries... Uy, cuatro balas, voy a recargar. Vale. Vamos rápido. Vamos, miramos y volvemos, ¿vale? Aquí da igual andar haciendo esos. Estos te dan igual. En cuanto te vean... Quiero ver dónde están nada más. Tienen que estar aquí al lado. Tienen que estar aquí al lado. No, ya no siguen los zombies. No los veo, eh. No los veo. No los veo. ¡Ch sala! Los ves. No, pero estamos para allá. ¿Para dónde? Ehh. Allá, al frente mío, sonia... Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Ahí allá, allá están en la casa. Ahí el zombie. No te pares de correr. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. No pares de moverse. Voy a pegar un par de tiros al aire a ver si vienen Vente, vente, vente pa'l muro Ya sabemos dónde están, vale Justo en la marca, vale, donde yo tengo la marca Donde está la casa, ahí están Vuelve, vuelve, vuelve al muro Al muro, al muro, ya estoy en el modo Dios, venga Vente dónde estoy yo, que estás en el modo Dios Yo quiero que se acerque Es que un tiro y te matan, es que es muy cheto Mira, están disparando, ¿escuchas? Sí, sí No, no hay nadie en la zona de dentro Otro jugador, ni nada A ver si vienen Por favor, venid, si muchas veces yo me los he encontrado ahí dentro, tío El coche ha aparcado dentro de la zona esta Usamos el arma con silenciador para sacar nuestros zombies No, en cuanto dispares a uno ya está, ya te pueden hacer daño Sí, pero bueno Da igual que hay un silenciador o sin silenciador Nos tendríamos que poner en los árboles estos que tenemos a la izquierda ¿Quién disparó? Yo no fui Un sniper Sí, estamos en el modo Dios Muy cerca fue ese Sí, estamos aquí en el modo Dios, tranquilo Mejor, mejor que se acerque ¿Pero y dónde? Eso fue otro jugador, yo creo Estoy viendo un tío ahí, ¿hola? Ah, no, no es un árbol ¿Por dónde lo escuchaste? ¿Por la izquierda o por la derecha? Eh... Izquierdo Por el bosque Sí, ese era el bosque que me sentí Aparte como yo marqué la misión que todo el mundo puede ver Uy, está acabando de disparar Sí, tranquilo, a que no te hicieron daño No, no, no ¿No te muevas tú de esta zona? ¿No te vayas a seguir? ¿Quiero que veo algo ahí? ¿De dónde nos disparan? Estoy mirando yo con el sniper Allá viene, allá viene, allá viene Enfrente ¿Dónde, dónde, 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 dónde Le disparo ¿Dónde? ¿Dónde están? Yo quiero verlos Allá Disparad eso No los veo tú Está parado ahí en el árbol ¿Dónde? A ver ¿Dónde miras tú? No, yo estoy apuntando Ahí se mueve, ahí va corriendo, ahí viene Disparad, disparad, matalo Ah, ya lo veo, ya lo veo Hay uno parado ahí Muerto, vale ¿El otro dónde está? Ay, que no se me cruza el sombro porque lo voy a pegar al hielo ¡Es un hielo! ¡Es una persona! ¡Es una persona! ¡Vamos a matarle! ¿Eh? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Es una persona? No sé Viene hacia aquí, viene hacia nosotros Míralo, míralo Voy a hablarle, voy a hablarlo Hey man, come here, come here Pues te mato Vamos a matarle, vamos a matarle Hey man, we are friends Come, come here, come here Este es tonto, tío ¿Por qué corre? ¿Pero este es tonto o cómo va el tema? Mira cómo asoma la cabeza Toma Está desconfiando bien ¿Por qué dispara? Si no os va a hacer daño Ahí le va un zombie ¿Sí? Está detrás del... Sí, 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 mira, 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 mira Disparale, disparale, disparale Disparale, disparale ¿Tú crees? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Lo perdí No lo sé ¿por qué te disparaste por acusados? No, no 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 Espíritu, Espíritu No, 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 no. Ahí hay otro. Un bandido. Hay dos tíos. No sé. No sé. ¿Por qué figuran en los gatos los bandidos? Nos pueden abrir las mochilas, ten cuidado. ¡Vos vais a abrir la mochila, vos voy a abrir la mochila! No pueden, no pueden. Eran dos tíos, eh? Me disparo la cabeza a ver qué pasa a ese. no subicieron de unir a 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 lo que haga lo que existe todo el sistema este es el incendio el mariano los que nos han ido si no es que el asquícito dijo que quería que la misionera de él si es que es que es quien tuvo la vez ¿Qué hacen estos? Estoy emparpadeando la comida Da igual, seguro que están aquí parados ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Que me dan! ¡Que me dan! ¡Que estoy en modo dios! ¡Lol! ¡Que no estaba en modo dios, tú! Vente, hazme una transfusión de sangre, porfa, que estoy a 6 mil Ok Shellboard, pero para... Para... para regalarte a ti Te pone Dar o algo así Dar morfina... Pero estos son los que me chocan A mi, te he dicho una cosa para hacerte amigo, para que cuando te vea salga algo, acéptalo ¿Te ha salido algo por pantalla? Sí, algo de friendly Sí, acéptalo ¿Cómo? No sé, mira, marca, mírame a mí y pon... Tag as a friendly y a mí me saldrá y te acepto Ok No me acordaba de eso, lo vi en un vídeo ¿Ahí? Mira, ahora me apareces con un... En verde Ah, excelente Cuando te apunto me aparece un hombre en verde como si fueras mi amigo Tú, los tíos están ahí en la esquinita esperando Porque si vas a esa esquina el modo dios se desactiva Tengo que comprar comida porque... No te voy a estar cediendo Tú, pero hazme la otra infusión Ah... Mira, están disparando Que da igual, si yo también tengo la comida de rojo ahora No vas a morir, te empieza a bajar la sangre muy lento Muchas gracias ¿Qué cabrón es esto? Nos hemos cargado a todos y vienen estos a tocarlos Y nos van a matar, eh ¿Has visto qué cabrón es? Uno es bandido, pero el otro es héroe ¿Has visto que uno lo iba con tejanos y tal? Eso sí que es raro Claro, porque así al héroe no confías en él El video vamos a haberlo matado, tío, que raro Voy a poner con el chat ahora Voy a poner karma Is a bitch Están ahí las tímidas, eh Están hablando bonito To enrique ¿Has visto? machta Esa muy buena RRW Yo creo que le pego un tiro ahora cuando venía Me cago en Rusia Me cago en Rusia ¿Voy a poner el nombre de alguna canción? Dime una canción que quieres que les ponga, por ahí mira. A que tú quieras, dime. Dime el título de una canción. Dime, 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 que se la pongo. No, ni idea. No sé qué ponerles. Voy a poner los Rolling Stones. No sé qué acción es esta, pero yo lo escucho, pero es lo que me apareció aquí en el buscador. ¿Y me sale un anuncio en el móvil? ¿En serio? Ahora aparece publicidad en Youtube en el móvil también. ¿Estás ahí? He encontrado algo aquí, a ver qué hay. Oh, una granada de humo. Vale, vale, la vendo. Y compramos comida y bebida, ¿vale? ¿Qué dice? Que no trate nada, que no trate de hacer nada. No sé, tonto. Mira, me encontré aquí, cae aquí en el suelo. Nada, está bugado. Le robé la rueda. Le robé la rueda. Le robé la rueda. Le robé la rueda, tú. Estoy jugando por tal vez. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No lo robes. ¿Y sabe que yo le disparé? ¿Qué? Creo que dijo algo de... ¿Por qué no sales afuera de la zona segura o algo así? Sí, dice, ¿por qué me dispara estando a la zona segura? No sirvió para nada. ¿Y eso me la rueda? Qué guay. Seguida, les voy a llevar, aquí les voy a llevar. Te dije que yo sí. Me he chido, si no. Me he chido para decirle. Me he chido para usar. Qué guay. Chuch, aquí hay algo y arroba. ¿Sabes que es lo bueno? ¿Pero podemos vender tu mãozita? ¿Cuidado, yo? ¿Pero hacer una cosa de malo? ¿No? ¿Pero mirar? ¡Qué bueno! Me acerco, le tomo la rueda y me voy. ¡Ey, ey, ey! Este me chocó y me sacó vida. ¿Cómo es eso posible? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah, no! Espera, me está bajando la vida porque necesito comer. ¡Claro! ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, ven, te compro comida, ven. Voy a vender la rueda que le robé. Espera. Vehicle Parts. Miren, vender. Justo, justo por una lata de comida, ¿verdad? Espera un segundo. Pensé que me había chocado y que me bajó vida. Comida necesitas, ¿no? Sí, sí. Comida, pancaje, food. Dijo algo de que estuvo gracioso o algo así. Diviértense, chicos, y se fue. Vale, toma. La dejo en el suelo. Ya, como diciendo, bueno, ya estuvo. Cógela, cógela. Ya voy a robarle las otras ruedas. Pero creo que se fue ya. No, que está el quad ahí. Está el quad si rueda. Ya. Ya. ¿Que le puedo robar? Bloqueo el vehículo pero le puedo quitar las ruedas igual. Claro, se me iba a bloquear el... Ah, pero ¿se puede robar las ruedas de los vehículos aunque estén bloqueados? Claro. Sí. Me estoy robando todas las ruedas. No. 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 El TF4 Alan, es por culo Me estoy subiendo la escalera para mirar el barrio ¿Y ya me salió? ¡Me ganas! Este es el juego que me he enseñado en E-pop y tengo que intentar comprar un helicóptero y hay estos chicos que pueden disparar la rueda mientras que yo lo hago y luego no haré mierda ¡Suscríbete!